¡Hola amigos! Bienvenidos a Juega Conmigo Juguetes para Niños. El día de hoy les traigo un nuevo set de Crayola. Es un set de Wushimals. Miren, aquí está. Son animalitos, o más bien, mascotas, que podemos colorear como queramos y luego podemos lavarlos y se vuelven blancos de nuevo. Miren, aquí podemos ver los animalitos y podemos ver el proceso. Primero los pintamos, luego los lavamos y son blancos de nuevo. Y ahí veo un gatito, veo un French Poodle. Vamos a ver aquí. A ver, aquí está la niña. Primero pinta, luego lava y después pinta de nuevo. Entonces es un super set. Vamos a sacar a todos los animalitos. Miren, aquí están los nombres. Missy, Fiona, Figaro, Wilgu y bueno. Ahí están todos. Clyde, el conejito. Y vamos a sacarlos. Ustedes pueden también adoptar más mascotas. Estas son las básicas. Aquí vienen solamente cuatro, pero ustedes pueden adoptar más porque hay muchas mascotas. Entonces, saquémonos de la caja. Este es un juguete apto para niños a partir de los tres años y trae también esta bañera. Es para lavar a los animalitos. Es para lavar a las mascotas y con este botoncito yo creo, creo que se convierte en una ducha. Bueno, aquí está también el cepillo de crayola para lavar bien a las mascotas. Y tenemos seis colores. Son como plumones de seis colores diferentes. Este rojo, rosa. Creo que este debe ser algo así como un azul aguamarina. Tenemos naranja, tenemos lila y tenemos verde. Entonces, bueno, ¿qué dicen ustedes si empezamos de una vez a colorear uno de los animalitos? Una de las mascotas. Miren, aquí tenemos un French Poodle. Y, wow, son peluditos. Cuando los vi en la caja yo pensé que eran algo así como de plástico. Pero la piel es peludita. Miren, aquí está el conejito. Y es realmente suave. Es peludito. Tenemos este perrito. Y tenemos el gatito. Y yo creo que yo me voy a ir con el gatito. Es una gatita. Y creo que esa va a ser mi mascota elegida para pintar primero. Entonces, voy a empezar de una vez. Todo el resto de las mascotas pueden quedarse a un lado mirando qué es lo que les va a pasar luego. Y, bueno, pues la verdad yo no colorearía un gato con estos colores. Pero vamos a probar. A ver cómo nos va. La nariz de color rosa. Miren qué tierna. Miren qué tierna. Miren qué tierna. Bueno, después de unos pocos minutos Tengo lista mi gatita Uy, se manchó la mesa Uy, los colores Aún se mueven Aún pintan Todas mis manos están llenas de color Y ay, miren el color se reparte Creo que voy a tener que lavar a mi gatita Porque tiene todos los colores Por todas partes, creo que he debido dejarlo secar Es importante que los dejen secar Pero ya tengo lista la bañera Miren, aquí está el agua Voy a poner la gatita ahí adentro Y vamos a probar con el botón ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí tengo el cepillo Y miren, miren la parte de atrás La parte que entró en contacto con el agua El color se repartió Y se ve genial Me gustaría dejarlo secar así Tal vez haga un experimento así Pero primero intentemos que pase con esto ¡Guau! Se convierte en una ducha ¡Genial! Párate ahí debajo Vamos a recibir un poco de agua en la cabeza Y ahora con el cepillo le ayudamos Miren que bien funciona Ups, creo que tengo color en los dedos Pero funciona perfecto Perfecto, mi gatita está completamente blanca de nuevo ¡Guau! ¡Guau! El experimento funciona muy bien Yo pensé que iban a quedar marcas de los colores tal vez Pero no queda ninguna marca Ahora solamente hay que dejarla secar Porque ya saben ustedes Si está húmedo Miren lo que pasa con el color El color simplemente se reparte Y no se pueden hacer líneas Solamente el color se reparte por toda la piel O más bien por todo el pelaje de nuestra mascota Entonces es mejor dejarla secar Aquí la lavamos de nuevo Y miren no queda ningún rastro del color verde Con el que pintamos hace un momento Queda completamente blanca Aquí hay un poquito de color lila aún Creo que tengo que trabajar un poco más con el cepillo Pero de resto funciona perfecto Realmente es blanca de nuevo ¡Guau! ¡Me encanta! Y vamos a ver con cuál de los animales voy a seguir Con cuál de las mascotas O más bien escríbanme ustedes abajo en los comentarios Con cuál de las mascotas seguirían ustedes ¿Cuál de las mascotas les gusta más? ¿Y qué tal les parece este set? A mí me parece que funciona perfecto Y me encantan los mushimas Me parecen muy tiernos Me fascina el set La verdad es que ya quiero empezar a dibujar Sobre alguno de los otros A colorear alguno de los otros A ver cómo se ven al final Si les gustó el video No olviden darle me gusta Y no olviden suscribirse a nuestro canal Es completamente gratis Y activen la campanita Para no perderse otros videos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!